Con silencio, Bruselas recordará a las 32 personas que murieron y a los más de 300 heridos que causaron los atentados terroristas del 22 de marzo de 2016 en el aeropuerto internacional de Zabatém y en la estación de metro de Maelbeck. En presencia del primer ministro belga Charles Michel, el primer minuto de silencio se realizará en la terminal aeroportuaria a las 6.58, hora en que la primera de las dos bombas estalló en las instalaciones del aeropuerto. Michel depositará un ramo de flores en el Memorial Garden, un espacio erigido como un lugar de recuerdo a las víctimas del ataque. El ritual se repetirá en la estación de metro de Maelbeck, donde a las 8.11 tuvo lugar la tercera explosión de aquel martes. Con un tercer y último minuto de silencio, acompañado de la entrega de un ramo de flores, Michel cerrará el homenaje oficial en el monumento dedicado a las víctimas de todos los actos terroristas en el mundo delante del Parque del Cincuentenario. Dos años después del día que cambió sus vidas, muchos supervivientes dicen sentirse abandonados por el gobierno. Ni siquiera el fisco los ha perdonado, criticó el empresario Walter Benjamin, de 49 años, quien perdió una pierna en el ataque a Zabatém y tiró una deuda de 3.000 euros con Hacienda por el ejercicio fiscal de 2016. Desde enero de 2017, la División Antiterrorista de la Policía Federal belga anticipó tres posibles atentados y efectuó más de mil investigaciones relacionadas con el terrorismo, de acuerdo con el director del organismo, Eric Jacobs. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.